Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Cautocompro. Mi nombre es Pablo Crochetti y hoy les vamos a estar presentando el Acura RDX del 2019 A-Spec Super Handling All-Wheel Drive. Acura introduce en el 2007 el RDX en un segmento poco concurrido como es el de los crossovers compactos y hoy día es uno de los segmentos más más competitivos. Vamos a descubrir qué es lo que trae nuevo. Esta es la tercera generación del RDX y para el 2019 está completamente rediseñado. Tenemos unas curvas en el capó, esta parrilla pentagonal negra, las ruedas de 20 pulgadas negras y los dos caños de escape exuberantes atrás le dan un look muy deportivo ya que estamos hablando de un vehículo familiar. También vemos líneas simples pero al mismo tiempo le dan elegancia. En la parte del techo también tenemos todo esto que está blacktow, estas líneas negras que le hacen ver como si el techo estuviera flotando. Las luces LED adelante conocidas por Acura como Juul Lights y las luces LED traseras le dan a este vehículo un toque de tecnología y sofisticación. toda la elegancia del diseño externo se transfiere al interior y tenemos materiales de muy buena calidad con suede y cuero. Los asientos son todos de cuero con un detalle en suede. En este modelo es un opcional, es doble tono, es rojo y negro, los cuales son calefaccionados y ventilados y tienen ajustes electrónicos de 16 posiciones. También el conductor tiene dos memorias de manejo. En lo que es el volante también en cuero con todos los controles para lo que es el sistema de sonido y la pantalla en el medio del tablero acá que nos mantiene informados de las diferentes cosas que nos gustaría saber como ser el consumo de gasolina o en la dirección en la que estamos manejando. El andar es muy preciso, especialmente en la modalidad Sport Plus. Tiene una salida la cual es potente y rápida, pero tampoco una salida que nos deja con la boca abierta. En cuanto al motor, Acura decide eliminar el 6 cilindros y opta por un 2.04 cilindros turbo, el cual genera 272 caballos de fuerza y 280 libras de torque. Esta potencia es transmitida a las cuatro ruedas, ya que tenemos all-wheel drive, mediante una transmisión automática de 10 velocidades. El consumo promedio de gasolina es de 23 millas por galón. Si está en el mercado buscando un cruzor compacto con un excelente diseño exterior e interior y el andar de Acura, tanto lo que es potencia y maniobrabilidad, el Acura RDX A-Spec es una de las mejores opciones. El modelo que probamos hoy día es de un poquito más de 46 mil dólares.